Con varones, categoría U12, 60 con vallas. Ya estamos cerca de las dos horas de transmisión de esta segunda jornada. La partida. Oh, se cae un... ¡Sigue! 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 ¡Muena! Vamos, vamos, continúa, tú puedes. Así es. Se ha caído y se ha levantado. Se ha caído y se ha levantado. Lo más importante es que se ha levantado. Hola Miriam, Vendezú, Chile. Gracias por seguirnos. Un gusto responderte. Los resultados los puedes ver a través del aplicativo de la Federación. ¡Buena! ¡Buena! No están disponibles para Apple, para iPhone. Se detiene la partida y se da... se saca una tarjeta de advertencia para todos. Se da la partida. ¡Bueno! Camille, Divina, aquí pude a見て! ¡Beta, no tejetas bien! ¡Beta, no tejetas bien! ¡Qué fácil. ¡Gracias! 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 Avia Blanca para la siguiente serie 60 con vallas U12 Tetra. Primera prueba de la combinada, pasarán luego a salto largo. ¡Salen los chicos! ¡Aplausos! 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 I see a rolling up uber black Cadillac high heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Casamigos to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste Then I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Body's so insane Jealous of her clothing as she wears up on that tight frame All game, no shame Baby came here to play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine Cause she's sex, drugs, cocaine Well I don't know OK Moved